El circuito de Melbourne se vale de las calles que rodean el lago de Albert Park. Aunque es un trazado público, la superficie es lisa y rápida, y hay varios puntos de adelantamiento en rectas, así que arriesga cuando puedas. El circuito de Melbourne se pone en cabeza en la curva 1. La continuación están Hamilton, Atom, Kovalainen, Weber, Barrichello. Atom, Kovalainen, Weber, Barrichello. Parichello, va por delante. Barrichello, se ha encontrado tráfico. No, no, no No, no, no Está reduciendo la ventaja de... Vettel No, 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 no Estás en primera posición Vuelta final No, 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 no No, 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 no No, 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 no Has terminado en primera posición 10 puntos para el campeonato No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina